¿Alguna vez pensaste sacarme del Team Queen? Hola, hola, yo soy K. Nieto y bienvenidos a Team Queen Linguis a un nuevo video. Yo no sé, obviamente sí sé que ustedes ya saben a quién me traje hoy, pero vamos a hacerte cuenta que no y qué sorpresa, listo. ¡Eres sin marcas! ¡Listos! ¡Dónde se vende! ¡Uno, King Queen! Oya, ¿cuántos de ustedes nos han pedido que volviéramos a estar juntas en algo? ¿En una foto? ¿En una story? ¿En un video? Yo estoy nerviosa. Estoy feliz porque estás nerviosa. No grabamos cuando nerviosa, sino como que tengo muchas cosas a encontrar. No grabamos hace cuánto. ¿Y tú? Marzo del año pasado. ¿Tim Queen? ¿Tim Queen? Vimos hace más de un año que no nos ven juntas. Hemos escuchado sus sugerencias, sus peticiones, sus reclamos y sus quejas. Exacto. Y aquí nos tienen. Pintitas. Para hoy vamos a hacer un video que no es nuevo en YouTube. es con este bebé que está aquí. Chin Chin. Esta cosita se llama Shocking Liar. Shocking. Es como vibras magnéticas que te hacen vibrar. O sea, básicamente, si tú eres un mentiroso, vas a recibir un choque. Yo por qué no encontré esa máquina hace unos meses. ¿Te sirvié? Claro, tú te imaginas como... ¿Dónde estaba esa noche? Básicamente, lo vamos a dividir en dos partecitas. En la primera, Paulis, tips, 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 tips. Mira, la conoces de videos como, por ejemplo... ¿Qué? ¡Estúpida! 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 ¡Hola, hermana! En fin, todos sabemos quién es Paulis. El caso es que Paulis tiene unas preguntas anotaditas, como preguntas tranqui, pues son incómodas, pero son aleatorias. Tú estás, tú estás. Y nos van a ir preguntando de manera aleatoria, y a la que le toque la pregunta, responde sí, no, o pues la respuesta, porque aquí es la pregunta abierta. Listo. Y en la última sección y segunda, vamos a hacernos tres preguntas, yo a ti, tú a mí. Un, dos, tres, pera, pera, tijera. 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 ¡Aplaza! Santiguaño siempre entrando, ¿no? En todos los días del Tincuño. ¿Has metido alguna vez a Santiguaño? Dices sí. ¡Ay! ¡Me cago bien! Hermosa, es tu pareja. Es tu parte duro. Es de re duro. Lo siento. Listo. ¿Te cae en Kikarieto? Sí, me cae muy bien. Bebé, esto es trato. ¡Aaah! 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 ¡Se va el video! ¡Se va la perra! ¡Ay, oye! ¡Tú sabes que sí es verdad! Yo ya no quiero coger esa máquina. Oigan, acabo de romper mi corazón. ¿Te cae mejor Alejo que Javi Ramírez? ¡Aaah! 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 Esas preguntas así no me gustan. ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡Aaah! 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 ¡Uy, esta gente! O sea, los dos, los amo. Lo que pasa es que me hablo más con Alejo todo el tiempo. ¿Si existiera la posibilidad de crear un team, ¿te invitarías a Kika Nieto? Sí. A ver si es verdad. No, pero sería algo. Sí. O sea, ahorita hablamos. La perdonó. La perdonó y la preguntanó. ¿Te pedirías ayuda más si estuvieras en el baño y no quedara papel hígico? Sí. Obvio. De hecho, creo que en la Queen House pasó. Sí. Bueno, en algún momento. Se le pidió papel. O sea, ¿a quién no le pidió papel a ustedes? A un crush o a algún hombre. ¿Pues qué haces? ¿Te limpias con la toalla? No, pues si no se queda callado y... ¿Y en el celular? ¿Y aquí en el celular? ¿Te has operado alguna parte del cuerpo? No. No puede. ¿Qué? ¿Vale como operación? ¿Los labios? De pronto. De pronto. De pronto. De pronto. Ay, no, mintió. Yo no puedo operarme porque tengo púrpura y no puedo cortarme porque me desangro, pero lo único que me he hecho hace como unos cuatro años fue haberme puesto labios y se me bajó como al minuto, como en la época en la que Matú nos hablaba de ese tema, pero eso no sirve para nada. Todavía lo entiendes, ¿no? No. Ha bajado. Pero que... Medio fiebre, entonces tengo... ¡Pinche máquina! ¿Alguna vez te has enamorado del novio de una amiga? ¿Enamorado no? De la verdad. ¿De qué? ¿Qué amiga? Diga. De... ¿Alguna vez has robado? Sí. Todas. Yo. Todas. Fácil. ¿Hace muchos años? Sí. Hijo, la verdad. En una tienda con Alejo, entramos aprobando ropa y salimos. O sea, Alejo Suárez también robó. Va, y te fue y ahí te metieron en balda. Pero ahí lo pillaron porque era... Es que los hombres son unos estúpidos. Ya, pero eso no se hace y de ahí aprendimos. ¿Crees que Mafe está en buena forma física? O sea, ¿fitness? O sea, ¿linda? Es linda, es linda. Está linda. Sí. Está linda, ¿verdad? ¿Crees que eres una persona en la que se puede confiar? Sí. No quiero hablar del tema. Me duele el brazo. Esa máquina es... Esa máquina está demostrado por la NASA, ¿qué es? Ay, ma, llévenlo para todos lados. ¿Te consideras una buena persona? No, en serio, sí. Ay, no, que yo no sé qué, que yo soy no una persona, que no sé qué, que renace la piscina por dentro. Así sacándose la piscina. No, no pasa. ¿Así meto el chisme de Kika? No. No. No, no, no. No quería estarlo. No voy a estudiarlo. Ay, ya era mentira, no me la he hecho un p***. Ay, tuve que chiste en ese m***. Mira, por favor. No, no, no. Inventar no, pero sí, pues sí he hablado. De esa máquina igual es pura de miércoles, no sirve, no lo compren. Entonces, ¿qué te parece si como tú empezaste, yo empecé, ahora empiezas tú? No, yo empecé ¿Me empiezo yo? Háganle que igual ya lo tengo dormido Ya no siento Háganle eso 1, 2, 3 ¿Y el nombre de tu queen favorita? Nancy Camila ¡Camila! ¡Pues no te pasan por pasan! ¡Pues no te pasan por pasan! Una pregunta muy difícil Kika, ¿alguna vez pensaste sacarme del king wheel? ¿Segura? ¿Como estoy ya estacada y ya la quiero sacar? Te lo juro que nunca Díganme, 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 ¿qué me están exocusando? ¿Te lecturo, qué? Sí Mira, la NASA fue el fabricante de ese apadre No, pero es muy en serio que nunca pensé en sacarla del king wheel, o sea, nunca ¿Como estoy mamá de ella? No, ni a ti ni a nadie Nunca Pues es que además que en el king wheel nos llevamos demasiado bien todas En un lado tuvimos un problema Cuando tuvimos una discusión pues ya Ya habíamos salido del king wheel, cada una estaba en su casita Sí, lo sé ¿Alguna vez estuviste de acuerdo con mi relación con Vila? Sí En un principio Maris Yo siempre pensé que él era un poquito fuerte para ti O sea, como muy dominante Muy dominante para ti Y no me gustaba que tú te apachugaras tanto Como se dice Que me cortaran las alas Exacto Siempre pensé eso Pero en un principio Yo sí pensé que eso pues que iba a ser lindo O sea, que podría pasar algo bonito a pesar de eso Si van a encontrar su feeling, su balanza perfecta, el equilibrio Le pregunto de esto porque Kika fue la primera mujer que estuvo desde el principio en mi relación con él ¿Te acuerdas en furia? Uy no, Kika pasó conmigo en muchas cosas Igual que Nancy, ella y Nancy fueron las más... En las bonitas Y en las malas Pero pésimas Listo Última pregunta para Máfe ¿Alguna vez has deseado tener una relación con Alejo? No ¿En serio? Esto sí sirve Esta máquina igual es pura miércoles Eso no sirve, no lo compren Ay, hijocillo Ay, hijocillo Ay, hijocillo mucho, pero Alejo Mira, el dicho RK, Paisa Vlogs, Mario Riz Ay, mi Alejo, te amo, mi amor Te amo Te juro que pese que en algún punto De pronto, sí ¿Qué pasa? ¿Ustedes que siempre están juntos? Jamás Ay, sí, he dado besos Hace 10 años somos amigos Y los primeros años, o sea, como el primer año Yo le daba piquitos para darle celos a mi ex novio Manuel A mano Listo Última pregunta Última pregunta para Jika Nieto Cuando peleamos las cuatro Me querías aborcar, matar, asesinar más a mí Como ¡Mosé, mosé! Sí Pero este video es liberador Este video había que hacerlo Este video es una terapia Amigos, gracias Lo peor es que fue muy chévere Yo me divertí No La pasé No, yo creo que sí la pasamos rico Pero sí También es bonito saber que ya podemos hablar de eso Tranquila Tranquila ¿Sabes? Es como una relación Nuestro ciclo se cerró Pero yo siento que se inició uno nuevo No 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 Qué lindo Es verdad O sea, siento que todas las amistades Por muy perfectas que sean Pasan por momentos difíciles También aprovechamos para decirles a ustedes Que estuvieron como muy pendientes ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Chicos Todos Yo creo que éramos más nosotras dos O sea, siento que la gente está más preocupada Por nuestra amistad Que pues tú con Nancy o tú con Camila Si me entiendes No soy yo con Camila Yo con Nancy Si no éramos tú y yo Ok, ok Como que independientemente de que nosotros seamos youtubers O sean actores o actrices También tenemos una vida Y también nos pasa que en algún momento tenemos discusiones No estamos de acuerdo con algo Y peleamos así como No te puedes pelear con tu amigo O con tu mamá Y no es un pelito Desde una cosa muy boba misma Hasta algo grande Porque también somos personas Pero lo importante Pienso yo Que he aprendido Es que uno tiene que ser fuerte Tiene que ser resiliente Uno tiene que aprender de todo lo que ha pasado Y si en verdad Queremos estar en la vida De la otra Tenemos que las dos aportar Para hacer una relación Es como una relación Exacto Exacto Yo estoy acá toda Yo estoy acá toda Yo estoy acá toda Yo estoy en Paula llorando Yo siento que deberíamos irnos las cuatro De viaje O una pijamada Las cuatro En la Queen House Como para recordar Cada uno de un mes Como para recordar Como que una semana encerrada Se continuará Vivo y ligues Oigan Muchas gracias por acompañarnos En este video Díganme a quién más queremos Que pasemos A quién más quieren que pase Por esta silla Por el Shocking Liar Lo abrimos Abrimos la sección Con nuestra querida Querida Mafé Méndez Muchas gracias querida Gracias pingüinita Hasta aquí De nada En serio Y que se repita Que no pasen tres años más Exacto Oigan Les mandamos muchos besotes Les mandamos un besito Y nos vemos En el próximo Bye No Adorn Healthcare No 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 ¡Gracias!